Tacos perrones para gente. Mejor es tacos de matamoros con un perrito. Era un chingo de tacos gringos ahí. Tacos sin California, seguro eso más puedes ir a ti. Sí, todos hechos así, chotos fritos. A ver, ponle tacos perrones para gente perrón. Sí, sí, polo, polo. No, y este también. De Canamuri. De Canamuri, a ver. C-S-S-A-B-C-D-E-S. Qué verga, son todos iguales. A-Q-S-B. Un taco de sal va hasta arriba. ¿Qué? Sí, el taco de sal. El taco de sal, ¿no? Ah, es esto de acá. Sí, el taco de sal. Sí, el taco de sal es ese. Oye, de lejos. Un taco de cocaína. No voy a abrir eso. Ese va a decir, de lejos parecido. Ok, me los como, pero no los... Mira, ahí sí dice que son. Ah, mira, ahí sí dice que son. Porque varios son la misma imagen. No voy a pintar de sal. Ojo. El de sal va hasta arriba. Hasta arriba, claro que sí. Smash, claro que sí. Brandon, ¿cómo te lo smashas? Sí, sal. Last Dinner. Ya va, ya. Pones en el taco y smash. Ahí, la chota acá. Y, brother, 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 brother. Tú debiste ver, antes de tu borrara, ahí decía la última cena. Pero voy a poner de Last Supper, como debería ser puso de Last Dinner. A ver. Los tacos dorados, todos los tacos dorados van en los como, pero no los disfruto. Ah, ¿quién quiere hacerlo? Estoy muy grande de tacos, así que pueden hacerlo ustedes si quieren. Yo no sé. Dale, dígame, mexicanos. A ver. A ver, a ver. De papa, de papa. Los de carnitas yo los pondría en smash. De papa. Carnitas en chingones. Sí. Bueno, chingones, sí. Mejor en chingones. Yo no opino de ninguno de los de carne, pero puedo opinar de los de papa. God, smash. Pero van los dorados ahora. Todo, todo, todo pinche taco dorado, smash. Me los como, pero no los disfruto. Para mí es smash. Pues súbalo uno. Oh, mira, árabe, pero eso sería un falaf, un... Árabe. El árabe jamás lo he comido, así que pal perro. Pal perro, ponle pal perro. Pero déjalo pal perro. No, chingón. Barbacoa smash, para mí son mis favoritos esos. Pal perro, pal perro, pal perro, pal perro. Pal perro, pal perro, pal perro, pal perro, pal perro. Pal perro, pal perro, pal perro, pal perro. Pastor, cuchillita. Pal perro, pal perro, pal perro, pal perro, pal perro, pal perro, pal... Ah, nopal, no, God. Rajas, God. ¿Cuál es God? Con arroz, está bien. ¿Cuál es God? Venga, loco. Nopal y rajas. Ah, bien. Ahí le dijo... Imagínate, imagínate. Usanos pal perro. Frijol, frijol chingón. Sí. Otra vez tacos de carnitas. A ver, a ver, Felo, 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 tú mira, mira, léelo de qué son y di, esto se me antoja, este, y acúmoda, no sé. No sé, yo la verdad, nunca no disfruto de tanta verdura encima, la verdad. Y esas también me sacan de quicio. Así que... No sabes de la vida. Pero mira, Felo, 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 Felo. Mira, Felo, la verdura no va en el taco, o sea, te dan la torta, te dan la tortilla. Esto, vio acá, esto ya, y me repugno. No, eso es delicioso, el huevo con arroz. Mira, Felo, 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 Felo. Más el huevo duro. Escúchame, Felo, escúchame, Felo. La verdura que ves ahí no va en el taco, esa te la ponen en la mesa para que se la pongas, pero no es que sea parte del taco. Tampoco la salsa, todo es opcional, todo es opcional. En algunos restaurantes no. Bueno, sí, eso sí. Hay algunos donde son bien abusivos y te echan todo, aunque tú no lo pidas. Pero lo importante es la tortilla y el guiso. Sí. Cochinita, ok. Pastor, hasta mero arriba. De birria, chingón. Pastor, hasta mero arriba, sí. Cochinita. Hace mucho que no como cochinita, la verdad no me acuerdo. Dejen, ok. Suadero, hasta arriba. Sí. Pacero. ¿Qué es eso? No he llegado todavía a saber qué. Pacero al perro. Yo creo que es el taco, el taco, el taco, taco placebo, es que es taco placebo, ¿no? No, placero, el taco placero. El taco placero es longaniza con chicharón. Ah, mira, nunca lo he probado. Pescado, ok. Ok, sí. La iguana yo no la comí, pero me acuerdo que salía como a pollo, sí. Sí, ponlo y me los como, pero no los disfruto. Sí, ahí. Langosta. Ok, también. Qué presencioso. Sí, ok. Chacón. Déselo al perro. Vengua. Hasta arriba. Hasta arriba. Cabeza. Chingón. Chingón, sí. ¿Cuál cabeza? ¿Viste? Hasta arriba. Smash. Es el básico para todos los niños. Acepto si los pones en ok, pero están chingones. Para mí ok. Arrachera. Arrachera. Smash. Smash. Bueno, chingones, 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 ponen chingones. La arrachera, chicos. La arrachera es un tipo de carne, este... Macerado, ¿cómo se dice? Bueno, ese es bistec. ¿Dónde va Nopal? Nopal va en God, en Smash. No voy a luchar contra Hargo. Sí, ponlo en Smash. También los rajas ponen ese Smash. Sí, me gustan los rajas. Va. Chicharrón, chicharrón, depende mucho el chicharrón. Sí, el chicharrón está doradito. Si Smash, si no, nomás ok. Déjalo en ok. Sí, ponlo en ok. ¿Está doradito ahí? Ahí se ve dorado, sí. Ah, para mí no es suficiente. Le falta. Sí, eso sí, le falta. A Valí no se ve que comí. Chistorra, eh. Ok. Me los como, pero no los disfruto. Cecina. Ok. Para mí. Yo no podría más abajo, porque no necesariamente tiene que ser taco. Es que la cecina es muy salada, ¿no? Sí. ¿Alambre de púas? No, alambre es como con verdura, carne. Lleva pimiento, cebolla, y por lo menos dos tipos de carnes. Sí, para mí. Ok. Yo le doy Smash. ¿Y dónde va? Ok. Bueno, ok. Ah, bueno, déjalo en chingón. Chingón. Pechuga. Eh. Eh. Ok. Eh. Puleta. Eh. No, no. Me los como, pero no los disfruto. Pal perro. Bueno. Poronga. Poronga. Moronga. ¿Sabes lo que es la moronga, Felo? ¿La poronga? ¿Sabes lo que es la moronga? No, ¿qué es? ¿Agarran una tripa de cerdo? ¿La rellenan con la sangre del puto cerdo? Adiós. Cabrito. Cabroncito. Tienes que ser muy específico para comer, cabrito, eh. Cabroncito. Yo nomás me acuerdo de una vez que comí ese que chingón. No, no, no cualquiera, eh. De. No cualquiera. Eso es casquería. Sí, de hecho, sí. Eso es casquería. La moronga es casquería. Ah. ¿Qué es el campechano? Eso no. El campechano es cualquiera de los ingredientes que tengan en la taquería, pero dos. Ajá. O sea, que pone mitad y mitad. Generalmente, generalmente, el que yo conozco es este bistec y longaniza. Bistec y longaniza. Puede ser suadir y longaniza. De hecho, generalmente es con longaniza. Ahora creo que es. Para el maestro longaniza. Picadillo, a mí me gusta el picadillo. ¿El picadillo es dulce? No, el picadillo es este. ¿Es conjitomate? Sí, es conjitomate, es verdura y es este, carne molida. Le doy pase. Chicos, te voy a hacer picadillo. Te voy a hacer picadillo. Te voy a hacer picadillo. Estras de ti, imbécil. En chingón, ponle un chingón. Jabalí. En mi vida lo he probado. Es puerco, es puerco, por lo más grasoso. Es puerco, por lo más grasoso. Es puerco grande. Ok, entonces. Ah, eh, puerquísimo, chancho. Chicharrón de canasta. Ah, eso es guácala. Está entre chingón y ok, pero bueno. No, guácala. Ah, pal perro. Conejo, ni idea. Es una regla. El primero que habla es donde la pongo. Pal perro. Conejo pal perro, está muy grasoso. Está muy grasoso. No he probado, conejo. Está muy grasoso. Contrario al venado, que ese sí está muy bueno. Conejo, ¿dónde va? Ah, pal perro. Pal perro. Que lo vayan y lo casi se lo comen. Venado. El venado está ok. Michiote. Michiote, se dice. Michiote. Es el michiote. Es aquel michiote. Lleve elote, ¿no? No, no, Arranito. En el michiote agarran, este, hacen como una bolsita. Y meten adentro la carne junto con especias. Y lo ponen a hervir adentro de un como caldillo. Es que es una muy buena eso. Aguanta, aguanta. Todavía no lo pongas. Todavía no lo pongas porque depende de quién lo haga. Porque yo he probado unos en donde se pasan de especias y no es agradable. Bueno, pero, boludo, o sea, eso es como para todo, ¿no? Depende de quién lo haga todo. De hecho. No, 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 porque si te repugna el sabor, si es demasiada especia, ya no sabe bien. O sea, eso es chorizo igual, boludo, chorizo, si no lo cocinas muy bien, sabe como el orto. Siempre sabe como el orto. Claro que no. Bueno, pues, después, pon mi michiote, me los como, pero no los disfruto, pues. Bueno. Ahí está. Chapulines. Yo no como insectos. Ningún insecto en mi vida he probado, así que... Yo he probado chapulines. ¿En serio van a ser con bichos estas mierdas? Sí, los chapulines los llevan a probar. Pero los escamueles son muy salados. ¡Guácala! Los escamueles también son insectos. Ajá, son muy saladitos. ¡Guácala! Dorados de queso God. Sí. Smash. Dorados de queso y le pones más queso arriba. A mí me encanta la tinga. A mí me encanta la tinga. La tinga es muy buena. Y yo la tinga la preparo con zanahoria riquísima. A mí es mi hermano. Smash. Yo todos los tacos dorados los pongo y no los disfruto, pero... Vamos a ser diplomáticos. ¡Ah, me encanta eso! La barbacoa, no me... La barbacoa siempre me dio asco. De barbacoa. De salpicón. Ah, el salpicón es carne con... ¿Qué le ponen? Lechuga. Ajá, rábano. Ajá. O los melos como, pero no los disfruto. Ahí se lo merecen, muy bien. Cochinada. Va en palperro. Cochinada. El de cochinada depende si estás crudo. Dorados de hongos hasta arriba. Ah, sí, riquísimo, sí. Por claro. Deliciosos los champiñones y todos los hongos. Falta. Hasta arriba es más. Ay, aguacate es más. Falta. Es más por aguacate. El de la pinche palta va incluso más arriba que el de sal. Necesita su propio espacio. Ponle palta hasta arriba. Exactamente. Rano, silencio, no spoiles. Y que está verde. Anuncio me retirada de los brochas. No puedo vivir en un mundo en donde lo llaman palta. Lo siento, pero es palta. Al perro, lojo. Ojo. No, Smash. Smash, perro. Está bien bueno, Jero. Está bien bueno, Mabe. ¿Sabe eso? Sí. Oh. Papa con chorizo de canasta. Para mí es Smash. Cuando me voy a comer de ojo. Déjalo en Smash. Cuando me voy a comer de ojo, él dice, ay, ojón. Tripa. Smash. Suena horrible. Smash, perro. Smash, Smash, Smash. Un asco la tripa. Carritas, cuerito. Cuerito, eh, ok. Pues, ok. Maciza. Maciza. Miren, 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 miren. Ok. Ahí tengo algo que decir. Me recuerda a mi infancia. Así que ponlo en go. Chingón. Ponlo en chingón. Bien. Y costilla. Para mí es Smash. Sí, ¿por qué no? Bien. Ok, ahí está. Listo, ahí está. Hicimos una tierris de tacos. De tacos, a huevo. Aunque muchas fotos son la misma foto. Listo, pinches tacos. Sí, ¿no? Yo creo que el vato sí se queda así como de, mejor no les puedo con nombres, porque yo voy a estar buscando los pinches fotos de los tacos. Sí, ¿no? Ok. Debería ser que el dorado sí eran todos los mismos. Y le pusimos dorados en distintos lados. Oh, brillaba el dorado. Yo creo que ya vamos a dormirnos, ¿no, amigos? Ya se nos acabaron las ideas. Sí, ya está durmiendo. Ya no hay más gameplay. No. No. No, me cago. Me cago. Me cago. ¿Por qué vas a ponerle?